DJ Jason Ben, malandro del Soundgap Cuando dicen matan, haces así y de ahí sacas tu pistola y haces Son amores, amores que matan, pero bajando así Mira, pero bajando así Son amores, haces tu brazo, así, mira Mira, cuando haces Son amores, amores que matan Y mira, cuando dicen matan, haces así y de ahí sacas tu pistola y haces Todos así, todos así, así, mira Mira, mira Mira, mira Así, mira, ¿ya? Y de ahí dice, amores que ríen, amores que... Amores que amaren, amaren, amaren... 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 Amaren...